muy buenas longwolf games aquí y hoy estamos otra vez con ready or not otra misión y hoy vamos a jugar la siguiente misión esta es esta de aquí ya hemos jugado esta por ejemplo la de la versión hemos jugado esta de aquí que fue la última y ahora esta y bueno la introducción de la misión consiste en que hay que ir a a arrastrar es una misión bastante peligrosa a dos sospechosos de haber atacado digamos a una patrulla de policía atentando con la guía de cuatro oficiales y bueno entonces justamente son veteranos de guerras están bastante bien armados y entrenados y bueno aquí habla un poco de la historia de lo que ocurrió en inglés y bueno prácticamente la situación no es muy fácil están a las afueras de la ciudad en esta casa de campo la cual tiene bastantes entradas y es bastante grande no sé no se sabe si pueden haber civiles adentro o pueden haber incluso más personal personas armadas así que es una misión bastante desafiante complicada y como siempre ya tengo a mi equipo listo para este tipo de misión en principio la misión consiste en arrestar a los sospechosos no matarlos pero si no queda otra va a haber que utilizar la fuerza letal así que bueno vamos a la misión como estén tienen otra vez todos se les ha puesto la máscara balística ya que esta es una misión de alto riesgo al igual que la otra del atentado ya que todos tienen estudo menos yo es un campo abierto en un bosque ahí está la casa y el enemigo está fuertemente armado con rifles de alto calibre por lo mismo la protección es bastante fuerte así que bueno primero me voy a dirigir con el equipo me parece despejado para afuera aunque nunca se sabe he llegado aquí el equipo lo voy a hacer despegar los escudos y uno de ellos va a avanzar el segundo piso con mucho cuidado al avanzar ya saben que estamos aquí no sé si lo habrán bajado o no hay que proceder con mucho mucho cuidado lo que es que pasa con mucho cuidado elantero va a acudir aquí Creamy me ok roger eso yo me move el otro piso me va a seguir no sé si lo hay que pasa estoy en el camino la posición A ver. Un poco más arriba. Vamos. 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 Va a parecer sigue vivo. Cover me. Rápidamente cubre esta puerta de ahí. Lo visto sigue ahí. Parece que lo he dado de baja. Creo pueden haber más. Está fuerte que bloquearla enseguida. A ver. Este equipo tiene cubierta esta puerta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Revisar al equipo azul. A ver si hay alguna salida por allá. Aquí hay otro acceso. A ver. Aquí hay más. Aquí tenemos otro acceso aquí. Lo cual pueden venir por aquí atrás también, si nos vamos todos por allá. El procedimiento era revisar al otro lado de la puerta Me parece despejado cuántas balas me quedan en el cargador Me parece despejado No hay otro Al parecer no piensa en rendirse No sabemos si hay más En principio los sospechos eran dos Pero al parecer hay más dentro Bueno, aquí va a estar el equipo azul también Así que luego bloqueamos esta puerta para que nadie entre El equipo azul necesito que vengan aquí El equipo azul necesito que cubran esta puerta de aquí La cierro con otra de estas Ya está, ahora estamos asegurados aquí He encubierto este cuarto Vale, rojo Esto que cubra Esta puerta Es una K-47, tío Tienen armamento bastante pesado A ver, aquí parece que hay Aquí es un baño Y hay un acceso también No, 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 no No, 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 no No, no, no Me parece despejado. Me parece que está arriba el sospechoso. Queda una puerta. En principio. En principio no hay que buscar ni una prueba o nada, simplemente aprender a los dos. Y hay uno que ya está de baja que ha muerto ahí, falta el segundo. Voy a cargar. Vale, este acceso es el que da a la segunda planta. Vale, ahí. Puede bajar desde el segundo piso. Con estos. Hay varios niveles. Vale, esta zona está cubierta. ¿Aquí qué hay? Ahí está en el dormitorio. Esto ya está despejado. ¡Chemlight! ¡Out! Aquí hay una puerta. Vale, esta puerta da... a la entrada. habría que bloquearla también. ¿Qué pasa? Vale, asegurado. Ahora hay que revisar el nivel de abajo. No, no me捷ó. Falling behind me. Roger, I'm coming to you. Provide cover Roger, on the move Provide cover Copy that This is my fault Aquí tienen una especie de laboratorio Se ve despejado pero... No me... No me... No me sigo eh No me sigues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí afuera, ¿eh? Aquí está la puerta que tengo bloqueada. ¡Ah, you fucking bastard! Open it. Toss a flashback. Roger that, sir. ¡No! ¡Suscríbete al canal, ¡no! ¡Police, hands up! ¡Police, get down! ¡Police, get down! ¡Police, get down on your knees! ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Get on the ground, now! ¡Suscríbete al canal! ¡Police, get down! ¿Puedo conseguir ese phone call? ¡Suspects, asegurado! ¡Police, get down! ¡Police, get down! ¡Police, get down! ¡Police, get down! ¡Sí, solo eran dos sospechosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, estoy asegurado A todos Stay on me Roger, coming to you On me Coming to you, sir Good point, chemo Bueno, no fue tan complicado después de todo Bueno, ah, me faltó asegurar la evidencia de que estaba arriba, que no sabía dónde había que estado el arma, pero bueno, todo lo otro está completo Eso es que lo golpeé un poco ahí y me descontaron 50, pero bueno, está bien Ya está, misión completa Y vamos al cuartel general Y bueno, rápida y corta esta misión en comparación de las otras, pero intensa Espero que les siga gustando el contenido de Ready or Not y seguiré subiendo una próxima misión hasta pasarlas todas al canal No sé cuándo, quizás esta semana, quizás la otra, pero seguiré subiendo contenido Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!